Esta madrugada, hablando de disparos y todo este problema, hubo disparos dentro de un complejo de apartamentos en Lauderdale Hill, en Broward. Bueno, la policía encontró allí un cadáver dentro de uno de esos apartamentos. Hace unos minutos arrestaron al sospechoso y Diana Montaño se encuentra en la escena con más. Adelante. Efectivamente nos encontramos en Lauderdale Hill, en donde las autoridades encontraron el cadáver de una persona que según todo indica, se trata de una mujer hispana. La encontraron en este departamento que se encuentra a mis espaldas. Alrededor de la medianoche, residentes de estos apartamentos ubicados en el 5200 de la calle 16 del noroeste en Lauderdale Hill, llamaron a la policía para reportar disparos. El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado dentro de una de estas viviendas. Parece que se trató de una disputa doméstica. Es una escena de crimen difícil y oficialmente no podemos revelar el género de la víctima. La señora era una muchacha tranquila. No se metía con nadie. El hombre está loco. Siempre peleaba con ella. Los vecinos del área contaron que se trata de una hispana que no hablaba inglés. Aseguraron que ella y su pareja discutían constantemente y que la víctima de aproximadamente 35 años tenía tres hijos, quienes aparentemente presenciaron el asesinato de su madre. Un testigo comentó que vieron a la policía llevar en brazos a un bebé menor de dos años, quien supuestamente habría visto el crimen y estaba aterrorizado. Ella decía que él le comentaba que la iba a matar cada vez que llamaba a la policía. Y bueno, el tipo lo cumplió. Familiares de la víctima llegaron a la escena, pero no quisieron ofrecer una declaración en cámara. La policía no ha dado más datos sobre quién le disparó a esta mujer, pero se llevaron a un hombre esposado de la vivienda y aseguraron que no buscan a ningún sospechoso. Los vecinos contaron que este perro vivía con la familia y que cuando las autoridades abrieron la puerta salió corriendo intentando esconderse. Aparentemente al animal lo patearon, pues no puede caminar. Por supuesto, nosotros vamos a continuar informándoles de cómo se vaya desarrollando la investigación de este caso. Soy Diana Montaño, América Noticias.